Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los verdaderos creadores de opinión, dándole el saludo especial a la diáspora, a nuestros hermanos que están fuera del país, a todo el teleauditorio, a tanta gente buena que está pendiente esperando a esta hora este contenido. En el programa número uno en este horario, con los verdaderos creadores de opinión, los opinadores, dime José, cómo va tu miércoles de ceniza, va bueno, va bueno, ya estamos en miércoles de ceniza, vamos avanzando. Arranca la cuaresma entonces, los 40 días que duró el señor siendo tentado en el desierto, por el maligno, el innombrable, ese tan sucio que hasta con el hijo de Dios. Con todo, con todo, con todo, diablo, va todo bien hermano, todo bien, gracias a Dios, caminando, caminando, los proyectos caminando, todo bajo control. A la locomotora no se puede apagar, no, no importa las circunstancias, jamás, 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 jamás ni nunca. Así es. Aquí estamos, ponemos en la mano de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación de este espacio. El número uno a esta hora, sin competencia, con los verdaderos creadores de opinión, José García David, la antigua, los opinadores, en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda y la carreta está cargada. Muy buena. Hay que iniciar tocando el tema, compañero José y al teleauditorio, de la presidencia de la república que en el día de hoy retiró, puso en retiro honroso, en honroso retiro. Sí, le dio hasta su pensión. Sí, va con pensión porque es honroso. ¡Once! Cuando es honroso es porque cumplieron. ¡Once generales! ¡Once generales! Que no estaban haciendo nada en la policía. Que hicieron mucho por la institución. Hicieron mucho. Sí, hicieron mucho por la institución. Y se hicieron mucho también. Sí, igual que en todas partes. Se hicieron mucho. Pero tengo la información de que en esta oportunidad el general Ten, director de la Policía Nacional, y la jefatura de esa institución policial aprovechó para llevarse con un chapeo bajito a todo aquel que le haga sombra o que estuviera haciéndole sombra en la institución. Los enemigos del general Ten, que son muchos, estaban enfilando los cañones para en una oportunidad, una oportunidad que cambiara el gobierno. Pero para llevarse a quién? Ocupar esa posición. ¿Para llevarse a quién? Al general Ten. Todo el que llega va con su tropa. Claro. Lo hizo Dupré. Sí, a Dupré lo mandaron al retiro. Lo hizo Nelvi. Sí, aprovechó y lo mandó al retiro. Ah, pero tú sabes quién es, Nelvi, ¿verdad? Aprovechó y lo mandó al retiro. Y tú sabes. Un hombre joven y de mucha capacidad. ¿Y qué le hicieron a él? Joven. Ah, claro, arrozado. Arrozado también se lo llevaron. ¿Cuántos años dentro de la policía? Ya no están aportando nada, se han acomodado. La policía tiene que cambiar. Es que él tiene la misma edad. El general Ten tiene la misma edad de esos. Pero es un general que está activo. Cuando estuvo en Santiago. Los otros están activos. Mentira. Lo mandaron al retiro. Cuando Dupré estuvo en Santiago. Porque le están haciendo sombra. No, hombre. Pero ya Dupré. Y eso es desperdiciar tanta experiencia. ¿Cuál experiencia? La experiencia acumulada. Que lo hagan de donde están los pensionados y veteranos de la policía. Que digan, ellos pueden jugar su papel. No, ¿qué papel? Ellos lo pueden jugar. Esos son los asesores de la policía en la gran mayoría de ocasiones. Esos generales. Que en la gran mayoría de ocasiones lo que saben hacer es maldad dentro de la institución. Y aquí, si usted comienza a revisar la documentación de la gran mayoría de esos militares que fueron retirados. Usted va a ver que tiene razón el Estado con retirados. José. El gobierno. Eran peledeístas ellos. Porque los militares no pueden ser peledeístas. No puede ser. Ah, pues ya eso es un pecado. Ese es un tremendo error. Meño, dime tú. Los policías no pueden ser políticos. ¿Y cómo usted me está diciendo a mí que eran peledeístas? ¿Y estos que llegaron ahora qué son? No, porque yo nunca lo he visto. ¿Qué son? ¿Qué es lo que son? ¿Quién lo mandó al retiro a TEN? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Leónel Fernández. ¿Quién lo mandó? Leónel Fernández y el pelede. ¿Y a quién puso por él? A quién yo no sé. Ahí estuvo Dupré. ¿En la jefatura de la policía? ¿Y usted quería que Dupré volviera a ser jefe de la policía? No necesariamente. El que fue jefe de la policía, según ya los reglamentos, tiene que irse desplazando. Rosado Mateo. Lo mandaron para su casa también. Acuérdese que hay un nuevo plan de reforma policial que tiene que cumplirse. Sí, pero no puede haber retaliación. Pero son regueros de generales viejos con maña vieja. No puede haber retaliación en la institución. Ya hay que reformar la policía. Ahí hay mucha gente haciendo bendita. No, hombre. Hay que ir limpiando. Y otros, queridos contertulios que van a ser así, miren. ¿A dónde? A bajar los brazos. ¿Qué van a qué? A bajar los brazos. ¿Entonces usted sabe lo que tiene que hacer la policía? A bajar los brazos. Sacarlo. Porque si a usted se le paga dentro de una institución un sueldazo y se lleva los privilegios que usted tiene, usted me baja los brazos, los saco de la institución. Muchos que debieron ser ascendidos. Atención, general. Sáquelo a tú al que baje los brazos porque es un enemigo del pueblo. Muchos que debieron ser ascendidos en esta oportunidad no fueron tomados en cuenta porque no tuvieron la recomendación del general Dipré. ¿Dipré? Mayor general. Ten. A Dipré lo mandaron para su casa y que lo tengo atravesado. A comer caliente, mire. Al pobre Dipré porque era peledeísta. No, no, no. ¿Cómo un militar puede ser peledeísta? Puede ser político. Hay que la remeísta. No, no puede ser. Déjese de eso. El jefe de la armada, ¿qué es? Yo no sé. Ah, es el de Hipólito Mejía. Asistente de Hipólito. Pero ese no debería ser. Pero no puede ser político. Pero es. Pero espérese. Pero es. No, no, no. No debería, pero es. Asistente, no jefe de seguridad de Hipólito Mejía fue en su gobierno. No, 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 jefe de seguridad de Hipólito cuando se retiró a Hipólito de la política. La seguridad conlleva que él esté haciéndole mandados a Hipólito. Pero no asistencia. Claro. Oh, pero venga acá. Ese jefe de seguridad no asistente, dice usted. Jefe de seguridad de Hipólito. No digo que es un asistente. Entonces, ¿quién era, Adán Cáceres? ¿Eh? ¿Era peledeísta o era jefe de seguridad de David? Jefe de seguridad del juicio. Es lo mismo. Entonces, lo que estoy diciendo. Claro que sí. En el caso de Hipólito no es lo mismo. Ajá. Un asistente. Ese era un asistente. No, no, Díaz Morfa no lo meten en eso. Que no era asistente de Hipólito. No, 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 Díaz Morfa. Aparándole, aparándole las gotas. Es un jefe de seguridad deficiente. Pero venga acá. Las gotas del coco. No, 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 claro que sí. Así los cocos. Ese es un jefe de seguridad agradecido. Claro, mire cómo le agradecen a él también. Inmediatamente llegan al poder. ¿Lo nombran? Lo nombran. Ahora, ¿fue malo cuando fue jefe aquí? Eso fue político. No, político no. Es que debe ser político. Cada quien pone su... Los políticos son los que ascienden y nombran. No me diga que a usted lo llaman a dirigir a Univision. Y usted va a buscar gente de los canales locales de Santiago. Usted se lleva su equipo de aquí entero. Déjese de eso. Sí, pero... Usted se lleva a su gente de confianza para ponerlo de cabeza. Yo no tomo retaliación. Cancelen a fulanito, fulanito, fulanito. En la policía no ha habido retaliación. Hay retaliación. Y presale. Hay que ver la historia. No, no, no. Es mentira. Hay que buscar la historia. Dipré viene desde la MED. Dirigiendo la MED en Santiago. Muy buen trabajo. De ahí pasa la policía a dirigir el comando central de la Policía Nacional. De ahí pasa a ser jefe o director de la Policía Nacional. ¿Qué más usted quiere de Dipré? ¿Para dónde más se puede tirar Dipré? Lo puede mandar a donde él quiera. Y no hizo... Al coronel Contreras lo ascendieron a tu amigo. Pero ¿cómo usted va a mandar? El que estaba en el barrio Libertad. Pero ¿cómo usted va a mandar? Asistente especial lugarteniente. Mándese a un ex... Detén. Lugarteniente detén. Lo hicieron general. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nombrarlo en Santiago. Espere el decreto próximamente. Ese no es el que viene para Santiago. ¿Se equivocó? Ese es uno de los que va a ser tomado en cuenta para ser... Yo tengo la información... ¿Cómo diga Santiago? Yo tengo la información de enteros créditos quién es el que viene para Santiago y el de Santiago que vaya recogiendo. Si no se va hoy, se va la semana que viene. Se lo llevan. Se lo llevan. Muy flojo. Pues mire ese asistente... Muy flojo. No ha dado para nada. Ese asistente especial... No, no va ese. No es ese. No, no es ese. Eduardo Alberto Ten. No es ese. Contreras. Ajá. Lo van a nombrar en Santiago. No, no es aquí. Tengo un dato. Viene un... A lo mejor ahora lo tumben. Yo tengo uno, no, a lo mejor lo tumben. Yo tengo uno hace dos semanas. Y te lo dije a ti, a Mello. Yo lo dije hace dos semanas. Que se iban a llevar el jefe del comando central de la policía. No, sí, ese es... Hace rato no debieron nombrarlo aquí. Y viene una persona que lo pulieron en Santiago. Lo pulieron en todos los sectores de Santiago. No voy a decir nombres porque no me voy a apresurar. A ese también no lo mandaron para el retiro. No, a ese no lo mandaron para el retiro. ¿Eh? A ese lo ascendieron. ¿Te hace quieto? A ese lo ascendieron. Está recientemente ascendido a general de la policía. Y viene... Guzmán Badía fue ascendido. Guzmán Badía está ya en armas. En armas. Y un nombre serio. Ya hizo un museo de armas y todo eso. Es un nombre que sepa... Entonces, no fueron... General. No fue malo. ¿No sabía? Claro que sí. En el decreto del presidente. ¿Y de dónde viene Guzmán Badía? Para que tú sepas. A ver si es verdad que fue así la vaina. Como tú me estás diciendo. No, porque Guzmán Badía es un tipo serio. ¿Que Guzmán Badía qué? Oiga, pero no es que estoy diciendo que no sea serio. ¿Pero de qué línea viene Guzmán Badía? Para que tú me de a mí. Mira dónde se caga. No, porque él era político. ¿Que quién? Ninguno de los policías son políticos. No, no, pero en el caso de Guzmán Badía. ¿Qué es? Se ha manejado bien con todo el mundo. Pero la familia de Guzmán Badía, ¿de dónde viene? ¿De dónde Guzmán Badía? No, ¿de dónde Guzmán Badía? Oye, ya me voy a poner esta vaina temprano. Lo que te estoy diciendo... Es que ellos se acercan siempre a los peleístas que fueron gobierno por 20 años. Ah, tú ves si se acercan. Y ascendió también por sus méritos. Pero mira... Guzmán Badía por sus méritos. Nadie ha dicho que no. Yo conozco a Guzmán Badía. No llegó ahí con retaliación. Y conozco a la familia de Guzmán Badía. Y sé dónde viene esa familia. ¿Cómo es esa familia? ¿Sabes la vaina de Elisei? Yo conozco a Guzmán Badía y su familia. Y sé lo serios responsables y trabajadores que son. Pero por eso es que te digo que lo que está pasando en los cambios que hizo el gobierno no tiene nada que ver con político ni retaliación. Lo que viene es para irle dando paso a la modernización y la transformación de la Policía Nacional. Hay que ir moviendo coroneles a generales. Y cambiando generales para darle paso a los nuevos generales y poder proceder a la transformación de la Policía. Con generales viejos no vamos para ningún lado. Con coroneles viejos no vamos para ningún lado. Los que fueron mandados a honroso retiro, como dice. Con disfrute de sueldo. Sí, con todos los privilegios. Todos los bombos y platillos. Coronel, teniente coronel, mayor, capitán, primer teniente, segundo teniente, sargento mayor, sargento asimilado, cabo y raso. Entre otros, hasta raso fueron mandados a retiro. ¿Y qué tiempo duró un raso en un rango? ¿Quién lo nombró? ¿Y qué edad tenía? Es que lo que hay que ver qué es lo que estaba pasando ahí. Pero venga, ¿cómo que qué edad tenía? ¿Qué tiempo puede durar un raso en la institución? Lo que usted debió haberme traído aquí a la mesa hoy para que lo debatiera, mujer. En ese caso, ¿por qué dentro de los retiros no apareció Adán Cáceres en los retiros de antes de ayer y no apareció de los santos Viola? No pueden ser retirados. Ah, no pueden ser retirados. Porque no media ahí una condena definitiva. Pero es que nadie lo está retirando por condena. Eso es. Es que no, es que hubo para mí. Es que no tienen el tiempo. No han cometido ningún error hasta que la justicia no lo determine. ¿Quién dijo que no cometieron error? Hasta que la justicia no lo determine. La presunción de inocencia impide que sean cancelados. Pero está bien, es que tú como director o como jefe o ministro de seguridad de este país puede tomar la decisión porque tú no lo tienes que llevar. Se vería como retaliación ahí. Eso no es retaliación, yo lo hubiese sacado. No, se ve como retaliación. Cuando usted ve esos generales, perdóneme, esos generales posados y con una vacinilla en la cabeza porque lo están acusando de corrupción. Se ven feos. Están ensuciando una institución. Pero no han sido condenados. Cuando usted me habla a mí. Cuando usted me habla a mí. El debido proceso, José, el debido proceso. La vergüenza más grande. La justicia. La vergüenza más grande de este país se vivió. Se utiliza para retaliación. Cuando el... Para venganza. Pero perdóneme. La justicia no es una vendetta. Oiga lo que se llama el lodo, el estierco que le tiraron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y a la Policía Turística. Cuando el mayor Girón se presentó ante un tribunal a decir lo que dijo. Cuántas barbaridades de una mafia que operaba dentro del tribunal. Cuando estuvo preso, cuando estuvo preso, Pepe Goico. Sí, Guerrero. Lo canceló Hipólito. No, no. Ni Leonel tampoco. Ni Leonel tampoco. Ninguno. ¿Verdad que no? Lo dejaron con disfrute de sueldo. Con disfrute de sueldo. Y todavía está ahí asistente especial de Hipólito. Sí. ¿Militar? Leónel lo quiere muchísimo. ¿Militar? Sí, ellos lo quieren muchísimo todo. Ese es un malo sabroso. La misma vara con que midieron a Pepe Goico. Es que no puede ser. Tienen que medir a los otros. Es que no. La misma vara. Es que no. Porque es que se supone que esto está cambiando y debe avanzar. Ay, ay, ay. A mí usted me dice, si él tiene que ir cambiando. Este es el cambio. Bueno, pero tenemos que apostar al cambio. Porque si no apostamos al cambio, vamos a seguir envueltos en el mismo lodo. Es verdad. Vamos a seguir patinando con las mismas mañas del PLD y la de Hipólito. No nos podemos seguir pataleando en eso. El país tiene que exigir que a ese tipo de personas que están desprestigiando instituciones que están para defender al pueblo dominicano, como es el ejército, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Dominicana y la Policía Nacional estén embarradas de porquería. Eso es verdad. Con mafias que operen dentro. Y el CESTUR, la Policía Turística, no joda carajo. Entonces, a mí usted me dice, vamos a poner retiro. Pónganlo a ellos también en la lista. Sáquenlo de ahí. ¿Y se acabó el problema? Así mismo establece el decreto que mandó al retiro a 959 subalternos oficiales de la Policía. Bien hecho. Que el pago de las presentes pensiones se hará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 590-16 del 15 de julio del 2016, en honroso retiro, 959 subalternos oficiales de la Policía Nacional, entre ellos muchos generales que le hacían sombra a Eduardo Alberto Ten. Ten, esa es la verdad, esa es la verdad, monda y lironda. Viene cambio. Aprovechó el chapeo, Ten, para llevarse a sus contrarios dentro de la policía. Ten es un hombre bueno. Chapeo bajito. Ten es un hombre bueno, ha hecho un buen trabajo y lo va a seguir haciendo, un hombre de trabajo tal como Dupré. Lo que les reitero es que hay que hacer cambios. Hay que ir transformando, hay que traer gente con más energía, nuevas ideas a la policía. Eso es verdad. Y eso tiene que darle paso a los jóvenes que eran coroneles, que ahora van a pasar a ser generales, que van a comandar áreas como Puerto Plata. En Puerto Plata había un coronel. Sí. Y la plaza de Puerto Plata manda un general. Es verdad. Ya ese señor, o lo hicieron general a ese coronel. Lo ascendieron. Si pertenece al grupo de Ten, ya lo hicieron general. En Mago había un general y pusieron un coronel. Sí. ¿Y tú sabes por qué fue que lo hicieron? Es para no volver a colocar a esos generales que ya fueron parte de la Policía Nacional. Que estaban en un listado. Que suministró Ten y su equipo para que le llevaran la cabeza. Por eso mandó coroneles. Ten no ha tenido tiempo para eso. Por eso mandó coroneles. No, no. Lo que pasa es que, por ejemplo. Para ascenderlos ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, Ten tuvo coroneles. En Santo Domingo este también. Sí. En Santo Domingo este hay una persona muy cercana a Ten. Sí. ¿Ustedes saben que la gente de él? En la zona de Baní. Ah, pero te estoy diciendo a ti. Él tiene que confiar en su equipo. Yo confío en la policía de pleno. Ah, en la policía de pleno. No en grupo. Es un grupito. ¿Qué le hicieron a Báez Aibar cuando estuvo en Santiago? Una huelga de brazos caídos. Ah, ok. Porque es que se no llegó. Se no tenía a dónde mando. ¿Qué le hicieron? No tenía personalidad. ¿Qué le hicieron o le tienen montado al general García? No, hombre. En Santiago. Que ese hombre lo sacaron del retiro y lo pusieron ahí. Mentira. Tampoco no tiene la personalidad. Al general García. Le falta personalidad. Al general García que no ha salido. ¿Dónde mando? Que no ha salido a patrullar los barrios de Santiago. Él con el M16. El general García sabe que hay un grupo de coroneles ahí que se le acomodaron y se le sentaron. Y él sabe por qué. Y eso mismo que él sabe, lo sabe el jefe de la policía, el mayor general Ten. Eso es así que funciona. Entonces, ¿qué es lo que Ten te está diciendo a ti? El presidente le está reclamando. El general Ten le está diciendo, oígame mi hermano, ¿qué es lo que está pasando en Santiago? Hay robos, hay atracos. El presidente le está diciendo al mayor general Ten, ¿qué es lo que vamos a hacer con Santiago? Santiago, hace tres días de una fuente de entero crédito, el presidente de la república le dijo al mayor general Ten en una reunión, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer con Santiago? Sí, porque Santiago está... Porque se hizo una encuesta en Santiago Oeste, estoy hablando de Cienfuegos, y más del 90% de la población dijo que se siente insegura en las calles. Sí, pero no fue solo... Que no tiene protección. No fue solo en Santiago. No, no, no. Fue en el Cibao. En el país entero. Sobre todo en la 14 provincia del Cibao. Sí, pero yo... Participación ciudadana dijo que el 90% de la población tiene miedo de salir a la calle. Pero dentro de esas encuestas está Santiago Oeste, está Puerto Plata, y yo tengo los números en las manos. Entonces, el presidente de la república hace rato que le viene diciendo al jefe, al mayor general de la policía, director general Ten, le dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer con Santiago? Entonces, él le dijo, no, yo tengo que ubicar a mi gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso Contreras viene... No viene Contreras. Usted dice que no, pero por ahí viene. No viene Contreras. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Le tengo números. Hacemos la primera pausa, regresamos en breve. Los opinadores están al aire. Tiembla, tierra cobarde. ¡Dale ahí!